Hola a todos, les queremos informar que el día 9 de junio a las 16 horas en el polideportivo cerca del Hotel Howard Johnson vamos a estar dando una actividad magnífica que es el yoga vital para el deporte, vamos a estar implementando un montón de técnicas para poder movernos de una manera más armoniosa, más saludable, vamos a respirar de manera yogica, así que lo estamos esperando para que junto a nosotros compartan estas vivencias que son únicas, abiertas y gratuitas a todos para todas las edades el 9 de junio a las 16 horas en el polideportivo 2. Muchas gracias.